¿Qué es el espacio político más importante que hay en nuestro país? Bueno, lo primero es que hemos conformado Cambiemos en Salta, como en todas las provincias de la Argentina. Cambiemos es hoy el espacio político más importante que hay en nuestro país, el que tiene cobertura territorial en todas las provincias, prácticamente en todos los municipios, el que tiene mayor capacidad de movilización, y eso ha sido producto del esfuerzo y de la energía que hemos puesto en conformar este espacio político nuevo en la Argentina, que además tiene la responsabilidad de gobernar. Así que lo primero es la satisfacción y el orgullo de haber podido cumplir con el objetivo de Afianzar Cambiemos durante la gestión. Recordemos que muy pocos creían que íbamos, una vez que conformamos Cambiemos, que íbamos a poder llegar juntos a la elección del 2015. Después muy pocos también creían que podíamos ganar, y muchos menos creían que podíamos sostener este espacio político y robustecerlo con el paso del tiempo. Y hemos cumplido, hemos llegado juntos a las elecciones del 2015, hemos ganado, y hoy estamos más consolidados y más fuertes que nunca frente a una elección que es muy importante para la Argentina y también para el presidente. Se está definiendo de alguna manera si somos capaces de sostener este rumbo de cambio y de transformación de la Argentina o si volvemos al pasado. Y además estamos definiendo el apoyo al presidente de la Nación en el Congreso. Este es el presidente que en los últimos 100 años tiene menos apoyo parlamentario. Solamente un tercio de los diputados son de Cambiemos, un quinto de los senadores. Y tenemos que equilibrar un poco más las fuerzas. Siempre vamos a seguir siendo minoría, aunque nos fuera mejor que en las PASO el 22 de octubre. Pero por lo menos vamos a tener un poco más de equilibrio entre las fuerzas del oficialismo y de la oposición en el Congreso Nacional. El Plan Belgrano es algo que la Argentina se debía. Es una mirada distinta para la región más postergada del país, que es el Norte Grande, nuestro Norte Grande. Durante estos 21 meses de gestión hemos hecho más obras que nunca en esta región del país. Y Salta es un claro ejemplo de eso. Obras que hacen a la competitividad, a la posibilidad de que el esfuerzo de los salteños sea más redituable porque pueda llegar de manera más competitiva a los puertos y venderse no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo y acá los 20.000 kilómetros de rutas y de caminos que estamos haciendo en todo el país. O el hecho de que vamos a duplicar la cantidad de autopistas de la Argentina en cuatro años. En cuatro años vamos a hacer la misma cantidad de autopistas que en los últimos 65 años. El dragado de los ríos, los ferrocarriles, que ya se ven y los salteños saben, estamos de alguna manera recuperando, tienen que ver con esta mejora de la competitividad. Pero también estamos haciendo obras que hacen a la infraestructura social, a la posibilidad de empezar a reducir la pobreza estructural de la Argentina. Salta tiene más obras de hábitat que ninguna otra provincia. Estamos casi en 40 intervenciones en barrios vulnerables de Salta, que lamentablemente tiene un nivel de pobreza muy alto y de déficit de infraestructura social. Agua potable, cloacas, viviendas, estamos haciendo 4.500 viviendas en la provincia. Iluminación, asfalto de calles, se ve en esta ciudad con muchísima claridad. Centros recreativos para los chicos, centros de innovación y generación de oportunidades para los adultos. Tenemos obras de contención de las inundaciones. En la historia de la Argentina no se han hecho prácticamente ninguna obra para amortiguar algo que todos preveíamos que iba a ocurrir, que es el cambio climático que llegó para quedarse. Estamos haciendo obras, más de 100 obras contra las inundaciones a lo largo del bancho del país. Sobre todo en el Norte Grande, eso es el Plan Belgrano. Es una mirada especial desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de la erradicación de inversiones. Bueno, hay un concepto que el presidente plantea siempre que es la libertad. Recuperar la libertad. Que cada argentino, independientemente de donde haya nacido o donde viva, puede elegir quedarse en el lugar donde quiere quedarse, donde tiene a su familia, donde tuvo que enterrar a sus muertos. Que cada argentino pueda elegir dónde estudiar, en qué trabajar. Bueno, para que esa libertad funcione, tiene que haber un Estado que de alguna manera se ocupe de que también en todos los rincones del país lleguen las inversiones. Y para eso, una parte importante son las obras de infraestructura que estamos llevando adelante como ningún otro gobierno en la historia del país. Porque estamos llevando adelante el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de la Argentina. Sí, por supuesto. El tema es que tenemos restricciones que hacen al presupuesto. Digo, esto es como cualquier familia. No se puede gastar permanentemente más de lo que ingresa en una familia. En un país pasa lo mismo. No se puede vivir eternamente desfiado. Nosotros conseguimos, desde que asumimos, porque recuperamos la confianza del mundo en la Argentina, que nos financien un camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Un camino gradual mientras hacemos el esfuerzo de que lo que ingresa en el Estado alcance para cubrir los gastos y las inversiones. No nos podemos salir de ese camino porque vamos a perder esa confianza que generamos. Entonces tenemos que ser muy responsables con el manejo de los recursos que son de la gente. No son recursos nuestros, son recursos de la gente que tenemos que administrar con mucha eficiencia y mucha transparencia. Dentro de ese marco de restricciones, tenemos que hacer la mayor cantidad de obras posibles, viendo cuáles son más prioritarias, cuáles son más urgentes. Pero la discusión del presupuesto es el mejor ámbito para debatir y discutir precisamente esas prioridades. ¿Qué es lo que se ha hecho en el presupuesto?